Por primera vez, en La Voz de Victoria del Creyente, nos complace presentar a Gloria Copeland, con grandes enseñanzas de fe y la Escuela de Sanidad. Hola, soy Gloria Copeland. Únete a la Escuela de Sanidad en La Voz de Victoria del Creyente. Dios quiere que tú seas sano. Él tiene un plan para tu vida. Te necesita fuerte y saludable. Recibe tu sanidad, renueva tus fuerzas. No te pierdas estos programas. Gracias.